...de número 200 en adelante, hicieron un reclamo por una deuda de 9 mil millones de pesos. Lo que plantearon es que desde la provincia se empezó de a poco a liquidar esa deuda. Lo que vamos a ver es si terminan de pagar y además cómo sigue esta protesta, porque lo que hicieron es brindar un servicio con horarios restringidos, o sea, con menos cantidad de frecuencia como método de protesta. Además, en el comunicado lo que dijeron es que los actuales subsidios están desactualizados por lo menos un 30%. Miguel, vos tenés 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. Esa que estamos viendo ahí, son 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. Son entre gobernadores electos que, y alguno ya está trabajando, tiene que ver con esto. Sí, digo, está trabajando porque se reunieron y empiezan a pedir más participación en lo que tiene que ver con las decisiones de Javier Milei. Ahora, también hablabas que 3 de estos gobernadores ya avisaron que, primero, tienen que aumentar más el boleto del colectivo. Segundo, algunos ya dijeron que no pueden pagar el aguinaldo, como por ejemplo Ignacio Torres de Chubut, y se sumó ahora Rogelio Frigiero en Entre Ríos. Ignacio Torres ya dijo que no le alcanza la plata para pagar el aguinaldo y empiezan a tener un discurso que va a asimilar lo que está planteando Javier Milei con el ajuste que se viene. Y además esto tiene una pelea de fondo. ¿Cómo van a plantarse los dirigentes más importantes de Juntos por el Cambio con esta nueva alianza de Mauricio Macri y Javier Milei? Muchos lo que están haciendo es plantear que no quieren directamente que Juntos por el Cambio quede en una coalición específica con Milei y que cada uno de los que se sume al gobierno de Milei lo haga de manera individual. Y por ejemplo, si Patricia Bullrich termina siendo ministra de Seguridad, que lo haga a título individual y que deje la presidencia del partido del PRO. Bien, hay más información y te la vamos a contar en instantes. Vinculada a lo que estaba contando Miguel recién y tiene que ver con esto. En instantes. ¿Qué va a pasar con el aguinaldo? Ya hay gobernadores que no lo pueden pagar. Gobernadores en alerta. Entre ellos, dos están ahí en un minuto. Corte, chiquito. Esto es últimamente. Ya volvemos, dale.